En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Centro de Salud Tecate impartirá una serie de programas y talleres, entre ellos se encuentra la Matrogimnasia, que se llevará a cabo el martes 2 de agosto en punto de las 12 del día. Así lo mencionó la doctora Claudia Ramón, encargada del Departamento de Salud Reproductiva en el Centro de Salud de Tecate. La finalidad es apoyar a que las futuras mamás se preparen para el parto. Claudia Ramón señaló que las actividades serán guiadas por un activador físico capacitado. Además, mencionó, se recomienda el uso de ropa deportiva cómoda para el desarrollo de la actividad. Actividades en el Centro de Salud van a constar de una semana del 1 al 7 de agosto con actividades para la población abierta, sobre todo enfocando a embarazadas y lo que mencionabas, la Matrogimnasia que va a ser el martes 2 de agosto a partir de las 12 del día aquí en el Centro de Salud, la cual va a consistir en realizar unos ejercicios adecuados para la embarazada, para prepararla para su parto, que es lo que esperamos que se resuelva satisfactoriamente durante un embarazo, por lo cual las invitamos a venir a las mujeres embarazadas a las 12 del día, traerse de preferencia su tapete de yoga, venir cómodas, con ropa deportiva y va a estar un activador físico aquí para realizar estos ejercicios. La doctora recordó que durante el embarazo se deben de mantener las actividades físicas siempre y cuando no se ponga en riesgo al producto, ya que esto podría ayudar a que el alumbramiento sea más sencillo. Sí, lo ideal es que la mujer no vea su embarazo como una enfermedad, el embarazo es un proceso natural que toda mujer va a vivir, entonces por lo tanto tiene que tener una alimentación adecuada, continuar su actividad física, recordemos que hay un aumento de peso durante el embarazo, que lo ideal es cuando máximo 10 kilos, entonces si nosotros mantenemos una adecuada alimentación y una adecuada actividad física va a ser mantener a nuestra embarazada, mantener su peso dentro de los límites y también esto nos va a ayudar a tener un parto o una cesárea lo más saludablemente posible. Por último, exhortó a las futuras madres a cuidar su alimentación, buscando alimentos higiénicos, además recalcó evitar ingerir picante y alcohol, ya que esto repercutirá en la salud del bebé. Y si se invita a la mujer a llevar una alimentación equilibrada en horarios establecidos, de preferencia son tres comidas con dos colaciones, que en general todo el público y todas las personas deberíamos de llevarlo de esa manera y al hacer el cambio de hábito alimenticio, pues debe de ser definitivo, no puedo comer saludablemente nada más durante mi embarazo, o sea, deben de ser hábitos alimenticios que adoptemos en nuestra vida diaria. Y los que no debemos de consumir, pues obviamente lo que es alcohol, tabaco y sobre todo consumir alimentos higiénicos. Recordemos que es de mucho cuidado los medicamentos que podemos utilizar durante el embarazo, entonces por lo tanto, tratar de evitar comidas contaminadas o con riesgo de que nos podamos enfermar. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.